Apenas dos días quedan para las elecciones de Reino Unido. Unos comicios imprevisibles que el próximo día 7 de mayo marcarán un punto de inflexión. La pérdida de votos en los sondeos de los dos grandes partidos, el conservador de David Cameron y el laborista de Ed Miliband, amenazan su hegemonía. Podrían ser estas las elecciones de las alianzas inéditas y finalmente se consolida el auge de las fuerzas alternativas. Tanto Cameron como Miliband aparecen igualados con alrededor del 33% del voto según los sondeos. El partido de la independencia del Reino Unido de Farage va en ascenso con un 13% del sufragio, frente al 7% de los verdes y un 8% para los liberaldemócratas. El partido nacionalista escocés por su parte arrasaría en Escocia, única región donde se presenta. En Reino Unido el sistema es de tipo mayoritario uninominal, lo que significa que en cada circunscripción gana el candidato con más votos y a nivel nacional el que consiga más escaños. Este sistema electoral ha favorecido durante décadas el bipartidismo en detrimento de las formaciones minoritarias, unos partidos que podrían ser imprescindibles para formar gobierno después de estas elecciones.